Yo me cargo en la cerveza y también me trae ron Yo me cargo de Canberra y con el bacal de limón Yo me cargo de la hierba, pues pongo el clipitón Y también traigo la rola pa' formar el filibron Te voy a sacar la costella, pa' que las mujeres pongan bellas Que después del party la noche la paso completa con ella Espera hasta que se enrola, que me voy a cortar la chola Esta noche sí vamos a jugar una nota bien cabrona Ya tú sabes cómo es esto, un party de gantel Un party maleante, un party de danza Ya tú sabes cómo es esto, un party de gantel Un party maleante, un party de danza Un party de danza Un party de danza Comienza el party, la cruz en el DJ y la bebe loca El efecto, la nota, la sota y entre ellas mismas se tocan El corillo es super activado, caminan pa' todos los lados El humo es el tango y están bien arrebatados si me conocen Yo soy el de los party después de las doce Es que sube el volumen hasta que las bucidas exploten Tor saca la receta y recogen las cinco doce Que esto es un party de gantel Hasta que la nota exploten Ya tú sabes cómo es esto, un party de gantel Un party maleante, un party de danza Ya tú sabes cómo es esto, un party de gantel Un party maleante, un party de danza Explota la lucha y todo el mundo en el party fronteando La está conquistando y los títeres la están cherteando Subo la tarima, tiro un corte y ya la siguen bailando Porque saben que en esta oscilla te lo matan y desviando Dale mami no te pares que quiero verte sudando Tú sabes cómo me gusta así que sigue te veniendo Ya tú sabes cómo es esto, un party gantel Si me sigue quiero que mi coro cante Ya tú sabes cómo es esto, un party de gantel Un party maleante, un party de danza Ya tú sabes cómo es esto, un party de gantel Un party maleante, un party de danza Un party de danza Un party de danza Ya tú sabes, un party de gantel Killax, West Point Records Díselo huevo El de Flow Secreto Oro sólido Coming soon Chuchu black, chuchu black, chuchu black Los que campean con su propia torta Tommy Arsonico Yo viejo, Rupert de Robótico Sa manga, chuchu black Chuchu black, chuchu black Chuchu Chuchu Y Tonight